Pues amigos, así comienza el día a las 5.40, pero no, no de la mañana, de la noche. Vamos a coger un tren tempranero y nos vamos marchando. Esta es la cara de alguien que ha madrugado, amigos. Vamos a acicalarnos, a ponernos bien y luego vamos a abrir la aplicación de Halo, una aplicación de taxis online que te permite pedir un taxi desde la misma aplicación y también pagar desde esa aplicación. Así que vamos a ponernos de bonitos. Y ya estamos, ya estamos disfrazados. Los gatos desde luego a estas horas de la noche, no se puede decir de la mañana todavía, están medio desorientados. Vamos a abrir la aplicación de Halo y vamos a pedir que un taxi venga a por nosotros. Bueno, pues esta es la zona del tren, donde han habilitado unos asientos ultra confortables. Y bueno, vamos a hacer algo más de tiempo, pues vamos a las 6.25 y yo salgo a las 7.10. Así que toca conectarse. Bueno, pues estamos en Joaquín Sorolla, Valencia. Tren lleno de gente corporativa, entre las que me encuentro. Y vamos a coger un taxi para el hotel. ¿Tú ya estás ahí? Sí, ya estoy. Vale, perfecto. Pues ahora vamos, que tengo una cosita que te va a gustar, tío. Vale. Hasta ahora. Bueno amigos, pues llegamos al hotel. Aquí tenemos una habitación individual discreta. Yo que soy un fetichista de los hoteles, como ya conoce el amigo Rupert, las habitaciones individuales en particular me piran. Este es un hotel NH. Bueno, he venido solo con el tablet. Aquí veis el ZTE Nubia Z7 Mini, uno de los mejores teléfonos Android. Snapdragon 801, 2 GB de RAM. Y bueno, ya me ha fincado. Así que ahora voy a salir para el congreso, que voy a quedar con un distribuidor que va a... Vamos a traer el material. Y me acabo de dar cuenta de que he cometido un gran error. Y es que tenía que haberme traído mi bandolera, mi bolsita para todo. Así que, bueno, intentaré apañarme. Bueno, no sé cuánto tiempo voy a esperar. Ah, mira, 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 tengo terraza, tengo terraza, qué maravilla. Qué maravilla. Y buenas vistas, unas vistas muy chulas. Bueno, amigos, pues Villa Senrad en Valencia. Vamos a trabajar. ¡Levantar España! Bueno, amigos, pues termina el día. Ya estoy en el hotel. Una tarde de bastante ocio. He podido estar disfrutando de un buen tiempo con el distribuidor de nuestra zona que me ha llevado a un sitio muy chulo de comer. Me ha dado una panorámica de Valencia. Y ahora vamos a la habitación. Vamos a organizarnos y a descansar. Bueno, amigos, pues estoy aquí en la habitación. Un día muy interesante. Estoy con la cámara frontal del iPhone 6 Plus. Una panorámica por Valencia que me ha gustado mucho. He visitado la lonja. Aquí tengo por aquí... La lonja des Mascades. Me he oído hablar valenciano. Me ha gustado mucho. Me resulta un idioma, un lenguaje muy musical. Y bueno, pues la tarde ha sido bastante tranquila. Recuperarme después de esa gran comida a la que me he visto sometido. Enfrente de la playa de la Malba Rosa. Arroz caldoso, chipirones, tomates con ventresca. Bueno, una maravilla. Y de postre lo he puesto en Instagram. Calabaza con miel y nueces. Espectacular, eh. Espectacular, nen. Espectacular. Y nada, pues por la tarde, la vida del representante. He ido a dar un paseo. Me he metido en un centro comercial. Y he comprado... Bueno, he comprado, ¿no? Voy a ver qué ofrecen esta gente, ¿no? Orange sí tiene cosas interesantes. He visto ahí ofertillas de Orange. Para gente que a lo mejor no tenga así dotación informática. Pues Orange ahí ofrece móvil 4G más una tablet MediaPad o el LG, el LG Pad. Que está tela de bien, está tela de bien por cantidades razonables de dinero. Bueno, ya sé que la cobertura de Orange no es la mejor, pero me parece que no tiene mal producto. Y nada, he estado ahí probando. Yo ahora como tengo Wi-Fi, digo, como tengo 4G, pues digamos que ya no he hecho tanto de menos ir por ahí haciendo War Driving. Que era una cosa muy excitante, ¿no? En aquella época que no había Wi-Fi por ningún lado, pues siempre estabas ahí buscando la manera de encontrar. Alguna conexión, ¿no? Como tenía tiempo y estaba ahí probando, pues me he decidido a probar el Wi-Fi del McDonald's. Me he tomado una Coca-Cola, estaba haciendo tiempo ahí. He visto un tío con una Surface. Interesante. Y el Wi-Fi del McDonald's. Catastrófico. O sea, a lo mejor algunos van más o menos bien, pero todos los que he probado en Madrid y aquí en Valencia he probado en uno. Penoso. Luego me he ido a cenar al Foster Hollywood y ahí el Wi-Fi iba muy bien. Sí, señor. Muy, muy, muy bien. Me ha gustado. Iba a unos 3 megas de bajada, un mega de subida. Que me parece una cosa razonable. Y he estado navegando. Podía haber usado el Tethering del iPhone, de mi conexión de Movistar. Pero no lo he hecho por aquello de probar, aquellos viejos tiempos en los que uno andaba racaneando Wi-Fi ajenos. Y quiero presentaros en primicia al iPad Mini Retina. Modelo de 32 gigas Wi-Fi. Esta es una fundita Kensington que lo cubre totalmente. La verdad que tiene aquí una gomita para cerrarlo y que no se abra. Que no se suele abrir accidentalmente. Claro, lo hace más tocho o más gordo. Pero a la vez que te permite llevarlo en una cartera con más cositas. Y bueno, es un iPad Air de primera generación. Como el iPad Air que tengo. Vamos, no miréis mi clave, chicos. Y la verdad que va muy bien. Potente, rápido. Y una de las cosas que ocurría es que yo el iPad no lo saco de casa. El iPad Air lo llevo a las reuniones en plan oficial. O lo llevo a la iglesia. O bien de vacaciones. Pero para mi trabajo, para ir en el metro, en el transporte público. Esta mañana he estado en el AVE. Pues para ese tipo de transportes, de viajes. Que lo meto aquí. Esta es mi, ya sabéis, mi maleta. Que siempre voy y vengo con ella a todos lados. Pues me resulta más cómodo tenerlo. Leer, leer el periódico. Leer mis feeds. Leer mis páginas web. Jugar. Jugar es genial en el iPad Air Mini. Y la verdad que por un precio bastante razonable. 340 euros. 32 gigas da mucho de sí. He estado... Esta tarde he estado viendo episodios de Homeland. Llevo episodios de Catch on the Half Fire. En serie de la que yo os hablé. Una serie de hackers de los años 70. Y estoy súper contento con él. La batería es brutal. La potencia es brutal. Para mi más que suficiente. Además lo llevo con Payless... Lo llevo con su tecladito Targus. Que es el complemento ideal. Aquí está su tecladito Targus. Le falta la tecla de escape que saltó por los aires. Claro, le doy muy mala vida. Pero la verdad es que es un teclado que me vea fantástico. Y que cuando lo uso así en... Pues en modo atril. Atril, ¿eh? Me ha salido otra vez el valenciano sin querer. Pues... Pues... Puedo ser bastante productivo. Puedo ser bastante productivo. El teclado a la vez que esté es comodísimo. Puedo escribir largos relatos. Puedo escribir novelas. Puedo escribir epopeyas. Si quisiera y pudiera. Y me da un servicio increíble. El tecladito no pesa nada. Y el iPad pues... Es comodísimo de llevar en cualquier lado. Un iPad normal. El de 9,7 pulgadas que lo ves. Es el modelo mismo tamaño de siempre. Del primero. Me resulta demasiado grande para andar metiendo y sacando la cartera. Para andar leyendo en el metro o jugando. Es más, para estar en el sofá de casa. O para estar en una mesa de reuniones con más gente trabajando. Así que es genial. Genial. También escribo en pantalla muy bien con él. Y me resulta súper súper cómodo. Bueno, pues vamos a lavarnos. Vamos a prepararnos. Y mañana ser otro día. Bueno, no os lo he enseñado. Pero estas son las vistas de mi inmensa terraza. Aquí podemos ver en el centro de la pantalla. Un tipo viendo el sofá en su casa. El pinrel asomando. En este edificio ultra fashion. Es una pantalla gigantesca. Estamos espiando la vida de la gente. Y mira enfrente de la ciudad de las artes y las ciencias. Edificios vanguardistas donde los haya. Quizás se vea menos. Tiene una planta 10. Yo que soy un fetichista de los hoteles. Me encantan los hoteles con varias cosas. Me encantan con moqueta. Me encantan en plantas altas. Y eso me gusta mucho. Y luego también tengo una cosa que soy. Yo soy claustrofílico. O sea, no claustrofóbico. O sea, me gustan los espacios reducidos. Y una habitación individual pues es algo que me pierda. Una habitación ahí bien preparadita. Aquí a la derecha es donde tengo el congreso. Apenas se ven esas luces que se ven ahí al fondo. Es el Palacio de la Justicia. Otro edificio ultramoderno. De alucinante. Con juzgados y todo. Y ahí en el salón de actos. Vamos a tener pues un pequeño congreso. Así que amigos. Esta es la Nuit Valenciana. Saludo a los valencianos. Que gente tan acogedora. Que bien se han portado conmigo. Que buenos restaurantes tienen. Que buena ciudad tienen. Que gran casco histórico. Y que ciudad tan moderna. Tan dinámica. Me encantaba. Bueno, mañana del día jueves. Aquí estoy con mi camiseta de Twitter. Que atrás pone mi usuario de Twitter. Con verso 72. Me he levantado a las 7. Me he ido a desayunar. Y yo voy a ser madrugador. Voy a ser el único en la sala de desayunos. Pero no. Había más gente. Es un hotel de currantes. Así que. Me ha gustado mucho. Los hoteles. Los desayunos del NH son. De categoría. Igual que el wifi del NH. Es una basura. Y Swisscon. Que es la red que utilizan. Son unos ladrones. Los desayunos. Son de cierto nivel. Y nada. Ya ahora voy a vestirme. Y tengo que tomar la decisión. Si voy a dejar aquí la habitación. Porque no sé si. Me dará tiempo. A venir aquí. Descansar un rato. Y luego irme. O me va a dar. O voy a poder. O me llevo directamente. Dejo la maleta en recepción. Hago el check out. Y tengo la maleta en recepción. Y cuando acabe. Pues acabé. No lo sé. No lo sé amigos. No lo sé. Es un momento incierto. Igual que eso voy a prepararme. Me he levantado temprano. Que me da tiempo. Que creo que voy a grabar un podcast. Anoche estuve trabajando bastante. Me cogí mi teclado Targus. Y me puse a ser productivo. Estuve trabajando. Pensando un poco en un proyecto. Que Arcaids y yo. Nos traemos entre manos. Iniciativa de Arcaids. Y también escribí dos largos posts. Uno de ellos ya está publicado. Y el otro lo tengo programado. Para ser publicado. Bueno. Pues de momento eso es todo amigos. Vamos a seguir con el día. Este día de jueves. A por él. Bueno amigos. Pues el congreso se acabó para mí. Ya ha llegado mi reemplazo. Mi sustituto. He sacado fotos. La gente me ha encantado. La calidad de las fotos del iPhone 6 Plus. Bueno. El congreso. Expositores. Y todo lo demás. Y ahora voy a soltar las maletas. Y me vuelvo a mi casita. Ha sido un viaje corto. Pero muy interesante. Además me ha gustado. Me hubiera gustado. Haberme quedado más tiempo. Gracias. Gracias.